Y bienvenidos una vez más al segundo directo del canal. Ojo porque este canal que empezó con 10 suscriptores, 20, 30, 100, ya va casi casi rondando los 22. Y quizás hoy estamos en el directo y hemos llegado a esos 22. Así que antes que nada, muchas gracias por todo. Hoy tenemos un directo interesante. Ya sabes que aparte de hacer vídeos prácticamente casi a diario en el canal, hago también tanto resúmenes y análisis de política de las noticias que a veces no nos dicen los medios de comunicación. Es decir, te cuento lo que viene entre líneas y no solo eso, sino que también te cuento cómo van los casos más mediáticos actualmente, pero también al grano resumidito y con las cosas claras para que se entienda los pormenores de la justicia. Y hoy este directo viene cargadito y viene cargadito porque vamos a hablar de una parte política y otra parte de crímenes e investigación. Yo creo que vamos a iniciar la política y si te gusta más, bueno, déjame en los comentarios si te gusta más que inicie con el del crimen o incluso que los vaya alternando noticia política a crimen. Y entonces en estos vídeos me gusta resumir qué es lo que te has perdido esta semana. Muchos de los que estarán viendo este directo, pues ya saben perfectamente cómo ha ido la semana porque han visto todos los vídeos y realmente lo analizo y aquí siempre te meto algunas píldoras de más. Por ejemplo, seguramente en ninguno de mis vídeos has visto que te he dicho que Pedro Sánchez ha incrementado el número de asesores que tiene a su disposición un 44% en comparación con el año pasado. Y tú dirás, bueno, un 44% Álvaro, qué exagerado. ¿Cuántos asesores puede tener Pedro Sánchez, presidente del país? Presidente no electo. Siempre lo cuelo, ¿eh? 869 asesores tiene Pedro Sánchez. España ha llegado a los 3 millones de funcionarios. Pero bueno, te voy a contar qué es lo que vamos a hablar en este vídeo. Hablaremos de inmigración, la cesión de inmigración al Congreso, del Congreso a Cataluña. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Por qué la Policía Nacional está tan disgustada? ¿Piensan que van a echar a la Policía Nacional de ahí? ¿Por qué Pedro Sánchez dice que Cataluña, en concreto el presidente Torra, era una persona, creo que lo llegó a llamar incluso racista? Creo que lo llegó a llamar incluso racista. Y ahora le da las competencias de inmigración. Hay letra pequeña. ¿Por qué en el Congreso de los Diputados, en las votaciones esas que tuvieron lugar el miércoles pasado, ¿por qué se fue la luz? Tuvo un problema telemático. Y los que iban a votar, los votantes del PP, que iban a votar en contra de los decretos de Pedro Sánchez, no pudieron votar hasta que convencieron a los de Juntz. Hay una comisión que investigue eso, porque si tú cometes un fraude, sea el que sea, te van a investigar, ¿verdad? Y hay alguien encargado de investigar cuál fue el fallo telemático. ¿Por qué, por ejemplo, vemos que el PSOE ya tiene su querella caminando su denuncia y quizás un pobre mortal, es decir, un ciudadano más, pone una denuncia y le va tan lenta por lo que pasó en Ferraz? Veremos también, aparte de todo esto, la Agenda 2030, qué es lo que está pasando, si es un engaño a bobos o no, porque hay muchos jóvenes que ya se están sintiendo engañados. Veremos qué es el MEI, ¿vale? Por qué está subiendo el salario, pero no está subiendo realmente, ya te lo contaré después. Y veremos también de casos Daniel Sancho, cómo da un giro su caso, porque ahora aparecen unas mordidas. Veremos que en el caso de Esther López están pidiendo que incluso sea inimputable y que se archive el caso de ese espantoso crimen. Y veremos cuál es el revuelo con el caso de Jeffrey Epstein, un caso mediático donde ha influido muchas personalidades, incluso presidentes, príncipe, Bill Clinton. ¿Y por qué esos juicios tan mediáticos donde salen a la luz nombres de personas tan famosas no son a puerta abierta y son a puerta cerrada? ¿Por qué Jeffrey Epstein aparece muerto, se suicidó o tenía mucho que decir? Todo esto lo vamos a ver en el directo. Así que como siempre te voy a colar mi intro, que a muchos les gusta y a otros les aburre, pero da igual, ¿qué son? ¿Cinco segundos? Así que dentro intro. Y vamos con lo primero, lo calentito. ¿Qué es lo que pasó ese miércoles en el Congreso? Bueno, pues que tocaba votaciones y en el Congreso de los Diputados se presentan decretos leyes que tienen la misma fuerza que una ley la hace el gobierno y en esos decretos pues establecían una serie de medidas. Esas medidas se tenían que aprobar para que diera luz verde a todo lo que Pedro Sánchez quería que se aplicara. Pedro Sánchez actualmente cuenta con 869 asesores. Tú imagínate, tú imagínate tener 869 asesores. Es que no puedes ni siquiera comunicarte con los 869 porque tendrías 869 llamadas. Y yo voy más allá. Realmente teniendo 869 asesores, ¿saca tiempo para escribir un segundo libro llamado Tierra firme? ¿O lo que me da a entender es que el gobierno de España está delegado en 869 personas que no conocemos y que no hemos puesto ahí? Y es que el tema de la política da mucho de que hablar porque un político, pues el que te pone la carita en el cartel, el que te promete el oro y el moro, se elige, se vota y sale. Pero ese político arrastra a una maraña de gente, gente competente o gente incompetente. Y esa maraña de gente es elegida a dedo. Yo quiero a fulanito, yo quiero a menganito, yo quiero a sotanito que se vengan conmigo como asesores. Y tú dices, bueno, si van como asesores, tienen que tener una cualificación jurídica, una cualificación, una especialización. Tienen que tener una capacidad para asesorar y no solo para ponerse ahí y cobrar un sueldazo. Y lamentablemente no, no te piden nada. Basta que el político de turno diga, quiero a mi esposa en este cargo y a fulanito en este cargo. Y con eso basta. Es una de las cosas que a mí me repatea y se debería de cambiar. Se debería de cambiar. Pero bueno, en ese congreso, fíjate que en el congreso, y esto ya lo subí en el vídeo, y ya muchos me lo pusieron en el vídeo, que no lo nombré. Cuando entra, cuando estaba Pedro Sánchez, dijo, vamos a cambiar todos los informáticos del congreso de los diputados. ¿Por qué cambias un informático que tiene uno la capacidad, la cualificación y la experiencia y conoce cómo funciona el congreso de los diputados? Pues quizás debería de hacerte las preguntas correctas. Siembra un pensamiento y cosechas una acción. Y en este caso cambiaron los informáticos. ¿Lo despidieron? Tal cual. ¿Con qué finalidad? Bueno, sí, despido improcedente. Toma tu indemnización. Chao. Adiós. Y entonces, pues, cuando iban a sacarlo, la votación de los decretos, hubo un fallo telemático y no pudieron votar los que deberían de votar. Juntz, partido independentista catalán, que es el que gobierna realmente en España, con una miseria de votos, pero son los votos necesarios para apoyar a Pedro Sánchez en todo lo que él pretenda. Juntz ha dicho que realmente realmente no van a ceder nada por el nada. Mira, fíjate, te lo pongo. A ver si lo sacamos de aquí. Aquí lo tiene. Un límite como la que nos encontramos hoy para que algunos hayan entendido que cuando en Juntz decíamos que no daríamos nuestros votos a cambio de nada, queríamos decir que no daríamos nuestros votos a cambio de nada. En Juntz no podemos acompañarlos en este error suyo, pero están a tiempo de rectificarlo. Si lo que quieren es resolver las necesidades de los ciudadanos... Total, una amenaza. Yo digo Juntz, pero vamos a hablar en catalán. Juntz. Una amenaza en toda regla, una extorsión que viene por parte del gobierno de Puddemont, gobierno de una persona que está prófuga de la justicia, una persona que está como investigada. Realmente, si estás como investigado, no puedes tener cargo público. Si tienes una sentencia, se te inhabilita también para el sufragio activo. Entonces... Yo no lo entiendo, la verdad. Pero esto es lo que ha pasado. Básicamente, que Juntz tiene a Pedro Sánchez cogido por donde lo tiene cogido y le ha dicho que no van a dar nada a cambio de nada. Es decir, o me das cositas o no hablamos y no te cedo los votos y de hecho iba a votar en contra. Por lo tanto, los decretos no hubieran salido. Pero Pedro Sánchez, con ese lapsus del destino milagroso por el cual se paró las votaciones, consiguió que, hablando con Juntz, les dijeran que no votaban no, se abstenían. Y a cambio, Pedro Sánchez, ¿qué les dio? Bueno, pues ¿qué les va a dar? Las competencias en inmigración en Cataluña. Y esto es lo que ha dicho Ayuso. La imagen de España, que es un país que vive extorsionado, que se gestiona desde Ginebra y cuyo gobierno no gestiona política, sino extorsión. Eso es para mí lo más preocupante. Y desde luego, ir fabricando una nación con el dinero de todos los españoles y además estar hablando sobre quimeras. ¿Cómo va a permitir la Unión Europea que realmente, de facto, se fabrique una nación? Porque es lo que se hace cuando uno controla extranjería, inmigración, que va a hacer fronteras también. Luego, esto es lo de siempre, es tomarnos el pelo para que después, en la siguiente negociación, sea Esquerra la que, a su vez, extorsiona al gobierno. Al final, esto es una pugna también entre a ver quién es más nacionalista, por cierto. Hace poco, bueno, hoy mismo hemos visto un vídeo de Pedro Sánchez cuando decía que los de Juntz hacían política supremacista, racista, xenófoba. Les vas a dar la extranjería a quiénes hacen racismo con los ciudadanos. Pues, en fin, son políticos, de hecho, de los pocos políticos que hay en España, junto a algunos en el País Vasco, que hablan de los ciudadanos según el origen. Bueno, pues yo creo que puede salir mal, ¿no? Cuando les das las competencias de inmigración, que creo que no van a poder tenerlas por mucho que nos engañen. Pero que puede salir mal, ¿no? Si les das esto a esa gente. Mira, te comento qué es lo que ha dicho Ayuso, que, por cierto, esta mujer, siempre que la oigo hablar, habla genial. Y no malinterpretes que yo me queje tanto de Pedro Sánchez porque tenga algo en contra de él, que realmente sí que lo tengo. Lo tengo como cualquier ciudadano. Y es, oiga, yo a usted como persona en su casa, haga lo que quiera, pero usted realmente no es una persona electa por el pueblo. Está regalando el país tal cual. Es lo único que tengo yo. Un ciudadano descontento con una persona que lo representa, pero que no lo ha elegido para representarlo la mayoría. Ni más ni menos. Es decir, lo que sería una democracia pura y dura. Pues esta mujer habla muy bien. Siempre que la oigo, habla muy bien. Y lo ha dicho claro. Y lo que ha dicho al final del vídeo, y es, si al final igual no van a poder ceder las competencias, se refiere a que por Constitución Española, la norma suprema y fundamental del Estado, que me has oído nombrarlo en todos los vídeos, una pirámide, pues aquí está la Constitución. Esto es lo más alto. Nada puede ir en contra de la Constitución Española, salvo que seas Puigdemont o Pedro Sánchez. Pero nada más. Pues la Constitución Española dice que no puede haber sesión de competencias en inmigración. Punto. La competencia de inmigración, nacionalidad, extranjería, es nacional. ¿Por qué? Porque si no tendríamos un reino de taifas. Unos dirigían la inmigración como quisieran, otros que dan, otros cierran su frontera, a otros, entonces sería caótico. Y lo que le ha pedido Junts es un verdadero disparate, al cual él ha accedido porque accede a todo. Accede a amnistía, a pesar de que lo tenemos defendiendo que no da amnistía. Accede a todo lo que le piden. Es una cosa increíble. Yo me sorprendo, pero ya llega un momento que espero la siguiente noticia, porque tú te piensas que Junts, o sea, Pedro Sánchez va a estar cuatro años. En cuatro años tiene que hacer muchas cosas. Necesita apoyo. ¿Sabes quién no lo apoya? Vox. ¿Sabes quién no lo apoya? El PP. ¿Sabes quién no lo apoya? Sus ciudadanos. Entonces tiene que retirar, tiene que tirar de minoría y ya le cede lo que les da la gana. Es que es una cosa increíble. O sea, yo creo que les dice, bueno, mira, y necesito que le quites casa a las personas que tengan más de cinco propiedades y nos las regales a las personas que somos independentistas catalanes. Y él te saldrá con su corbata, con su plante, porque tiene buen porte y te dirá que en pos de la concordia y de la... ¿Qué se me ocurre? En pos de la concordia y de reparto equitativo de las propiedades se distribuirán en función de la unidad española. Te meterá a unas frases de ese tipo y ya está. Prácticamente salió en un programa de televisión donde le preguntaban que por qué había hecho pactos y él lo que contesta es ¿Pero qué es pactar? ¿No te suena a cuando él dijo que no daba la amnistía y que traería puxdemón o puxdemónio, como me ha puesto alguno en los comentarios, ante la justicia? Y después lo volvieron a sentar y dijo ¿Pero qué es mentir? O sea, una persona que cuando le preguntas una cosa te contesta con una pregunta es una persona que no tiene una respuesta para darte. El problema está en que se piensan que somos tontos y no lo somos. Nos damos cuenta. Lo que yo hago con estos vídeos es que el día de mañana no se olvide y quede retratado lo que ha pasado. Y sobre todo, verás muchos medios de comunicación que no te nombran noticias, como por ejemplo las enfermeras en Cataluña que llevaban de manifestación la sanidad, no, nuestros impuestos van para sanidad. ¿Y por qué la sanidad está de manifestación, está de huelga y lleva meses de huelga? Eso no sale en las noticias y no sale en las noticias por un sentido común. Mira, quien dirige el mundo lo dirige una cosa fácil y es la que ha dirigido toda la historia y es el dinero. El dinero te da más valor o menos valor. El dinero te da capacidad para comprar cosas y no. Y hay una cosa que sí que se puede comprar y son los medios de comunicación. Un medio de comunicación puede sacar fuera de contexto cualquier noticia. Ahora mismo, cualquier frase de mi vídeo podrían decir Álvaro tiene algo personal. ¿Sabes? Todo es manipulable. ¿Y quién paga medios de comunicación? El Estado. A través de una cosa llamada subvenciones. De tal manera que si a ti el Estado te inyecta dinero, tú no vas a hablar mal en contra del Estado. Harás alguna noticia así un poquito polémica, pero no incidirás en ello. No harás titulares todos los días. Las sueltas, las dejas ahí como para manifestar tu independencia, pero una noticia que se olvida porque sacas prácticamente otra más grande donde ponga ya ni hermoso da las campanadas, recibe 30.000 euros y tal y cual. Entonces, esto es lo que está pasando. La delegación de competencia afecta a la Policía Nacional de Cataluña y esto tiene truco porque la Policía Nacional de Cataluña es la que lleva el tema de inmigración y yo me pregunto ¿qué van a hacer ahora esos policías nacionales? Cada vez policías nacionales se les va apartando más. Cada vez Cataluña se va independizando más y lo siguiente que va a haber es un referéndum que Pedro Sánchez te lo colará como una consulta popular sin... Vamos a ver cómo la podemos llamar de manera jurídica como hacemos los abogados pero que realmente no tiene sentido. Consulta popular sin... Sí, sí, sí. Órgano consultivo vamos a crear un órgano consultivo sin derecho a establecerse algo por el estilo le pondrán eso lo envolverán y ya está y este tío ha cedido las competencias de Cataluña a una persona que él no le quería ceder las competencias escuchemos escuchemos mira esto lo que ocurría en otros países europeos es que a mí me encanta este hombre porque es que no sabe que le están grabando o qué ya la tenemos en la persona del señor Torra del nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña el señor Torra no es más ni menos que depende de la política española insisto Cataluña dentro de claro esto es ahora de lo que ha representado la solidaridad interterritorial a la hora de acoger toma solidaridad internacional solidaridad interritorial cuando aquí está diciendo que Cataluña que es horrible que cómo trata esos migrantes desde luego que tiene un comportamiento y una forma de actuar muy distinta a lo que estamos viendo ahora mismo por parte de la ultraderecha allí donde gobiernan ¿Tú no te has dado cuenta que esta persona solo tiene una frase para salir del atolladero y es ultraderecha derecha ultraderecha derecha ultraderecha todo lo hago o en contra de que salga la ultraderecha a ver ¿cómo es eso? ¿ha cedido la inmigración a una comunidad autónoma para que no salga la ultraderecha? no tiene sentido esa comunidad autónoma que puede celebrar elecciones libres ¿vale? puede acceder esa ultraderecha mediante las elecciones y ahora esa ultraderecha va a gestionar las competencias de inmigración que tú le has cedido al contrario si tú no quieres que la ultraderecha acceda a la inmigración a las competencias de inmigración déjala en función de que el estado central sea el que la gestione pero a mí me sorprende es que bueno pero no ha sido pero no es la primera vez que que Cataluña ha sido gobernada aquí titubea mira yo creo yo creo que hasta a veces le sale como una pequeña sonrisita en coalición en este caso pues esto es lo que ha pasado y después vemos como el tema de la inmigración pues cada vez se pone más candente y pues ya nos llegan vídeos de este tipo o sea grabaciones en directo grabaciones sonriendo este llega de la inmigración oyeeeh me han hackeado me han hackeado no se ve no se por qué no se ve pero lo vuelvo a intentar que no me hackee de nadie aboz 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 abr todo directo alhamdulillah 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 en el barco no te dejan fumar si tú vas en el barco no te dejan fumar pero bueno, todo este sistema de la inmigración y todo esto está haciendo que a la vez la inmigración que debería ser un tema muy controlado para un país que tiene una tasa tan alta elevada de paro de problemas juveniles para encontrar viviendas, para encontrar trabajo de gente que recibe ayudas, ya son 2 millones 150 mil personas españolas que reciben ayuda del mínimo vital la cantidad mínima para sobrevivir no hay viviendas los desahucios paralizados porque el estado no puede sufragar la gente para meterlas en casas del estado y tal es así que el particular de a pie está sufragando agua, luz, las viviendas donde la gente que está impagando son bienvenidas entonces esto es lo que están propiciando pero el problema está en que lo defienden no quiere decir que una persona que esté en contra de la inmigración sea una persona racista al contrario una persona que está en contra de la inmigración ilegal es una persona que quiere lo mejor para su país y lo mejor para su país es un sistema donde esté todo cohesionado y bien hecho sus cauces para poder acceder al país sus cauces para poder solicitar una residencia sus cauces para poder solicitar una posterior nacionalización etcétera etcétera pero vemos como la izquierda más radical porque no tiene otro nombre porque ojo en el PSOE hay gente coherente y con dos dedos de frente lo que están es amordezados y les da miedo hablar es como los ministros les da miedo hablar entonces dicen lo que dice el otro y hay gente de la izquierda extrema izquierda que defiende todo esto mira este vídeo emigran esta cultura la española emigra a una sociedad en donde son una minoría que los tienen en un gueto de pobreza absoluta los españoles con esta cultura también serían violadores y también serían criminales wow tú acabas de escuchar esto ¿no? tú acabas de escuchar esto es que te lo vuelvo a poner esta mujer acaba de decir acaba de defender que si un inmigrante emigra y es minoría a ver evidentemente si va a un país externo al suyo va a ser minoría porque la mayoría de la gente que vive en ese país pues son ciudadanos del país pero dice que si emigran y no tienen dinero escucha escucha y esto lo ha dicho en un plato de televisión llamado en boca de todos mira que lo digas en tu círculo de amigos y que no tengas ni dos dedos de frente todavía me vale pero que tú seas capaz de ir a un plato de televisión a un programa llamado en boca de todos y salir con toda tu cara que eres mujer además defendiendo que si violan a alguien es porque es una pobre inmigrante que el gobierno o la sociedad la ha impulsado a violar escucha la sociedad en donde son una minoría que los tienen en un gueto de pobreza absoluta los españoles con esta cultura también serían violadores y también serían criminales mira para empezar yo creo y dudo mucho que una persona que se sienta minoría lo que va a sentir es ganas de violar a alguien porque eso estamos hablando de un comportamiento sexual donde interviene el ánimo lascivo de esa persona para poder o querer aprovecharse va en la cultura dudo mucho que sean asesinos y todavía me defiende que como están en un gueto de pobreza que gueto donde hay un gueto aquí pero bueno si están en un gueto de pobreza que para empezar ellos no pagan impuestos al contrario reciben ayudas tienen móviles tienen comida tienen agua tienen ropa tienen de todo porque está presupuestado así en los presupuestos generales del estado en los presupuestos de inmigración pero que esa persona como es inmigrante es asesina y es violadora por culpa nuestra como tú me vas a defender eso o sea es que es ridículo y esto es la extrema izquierda ni más ni menos esto es la extrema izquierda y su discurso de siempre es mejor yo que la ultraderecha es como el comunismo mira yo te voy a poner esta parábola para ver si lo entiendes tú no es que el comunismo está bien y el comunismo está bien y hay que tener la solidaridad por los que lo están pasando mal y tal y sí porque el estado está como paraguas para ello una cosa es solidaridad y otra cosa es regalar la mejor manera de ayudar al estado es proveer un trabajo proveer seguridad y que ese ciudadano llegue hasta donde quiera llegar punto mira las huchas de las pensiones cada vez se están vaciando más y se están vaciando más porque ese dinero se está destinando de una manera muy mal enfocada de hecho han creado una cosa llamada el MEI que es mecanismo de equidad intergeneracional para poder sacar dinero porque no da abasto y mira la parábola es la siguiente porque ellos lo defienden no porque la ultraderecha la ultraderecha la ultraderecha una clase el profesor coge a todos y les dice les voy a enseñar lo que es el comunismo a partir de ahora la media de la clase la vamos a convertir en la nota de todos entonces todos hacen un examen ese día había gente que había estudiado mucho otros que no habían estudiado nada y otros que se esfuerzan pero no llegan pues igual al 5 o al 6 vale perfecto el profesor pum saca la media coño un 7 igual el que estaba acostumbrado a sobresaliente dice joder y yo que mientras fulanito iba a la playa o iba al parque o al cine me dediqué a estudiar igual para la próxima no estudio tanto al 7 al tiempo vuelven a lanzar otro examen y la nota baja un 4 y el profesor dice en el otro habían aprobado todo y no están suspendidos todos que es lo que ha pasado pues mira básicamente que muchos dijeron oye ¿por qué me esfuerzo yo? ¿por qué no me voy a la playa? si al final de mi fruto de mi esfuerzo de mi sacrificio se va a aprovechar el otro y el otro ya paralelamente decía mira ya si antes no hacía nada que estudiaba y llegaba un 5 o un 6 y el que no hacía nada decía pues joder pues ya directamente no me voy a esforzar porque gracias a aquel y al otro me van a aprobar y dejaron de hacer nada y eso es un fracaso para la sociedad eso es un fracaso para la sociedad esas personas comunistas lo que deberían de defender es una contribución si quieren de ellos mismos mayor aún para que el estado cuando el día de mañana lo necesiten pues la ayuden en los marines en los seals enseñan algo parecido dan a 7 personas una lancha con la que tienen que cargar neumática una lancha motora de esta de unos 3 metros y les enseñan a remar juntos a pasar por encima de las olas a llevarla juntos durante varios días y esto no lo hacen para que se entrenen para que saquen hombro o para que corran más esta esta metáfora de llevar la lancha es porque hay días en los que de esas 7 personas uno está enfermo o uno está más cansado más dolorido los otros sacan y llevan por él la lancha y empujan más reman más y paralelamente el día de mañana cuando ellos estén enfermos o estén más cansados será ese que en su momento ayudaron el que remará más eso es un sistema justo eso es un sistema justo y no lo que se está propiciando 75.000 autónomos han dejado de trabajar 75.000 impuestos perdidos le aprietas al que te genera dinero no aprietes al que te genere dinero crea oportunidades para que te sigan generando vivimos en un sistema europeo eso significa que tenemos libre circulación que es muy fácil y que la gente que nos está produciendo nos está generando riqueza los estás expulsando del país se están yendo a Andorra se están yendo a Portugal y los criticamos no es que dejan de pagar el dinero para la sanidad y la educación dejan de pagar el dinero para la sanidad y la educación y yo me pregunto y quizás esos 869 asesores fiscales reciben dinero también o sea esos 2.150.000 personas que se han creado con ayuda al mínimo vital también reciben dinero de las cuales estoy seguro que la mitad lo necesitará y la otra mitad pues será un un extra es que lo paga el estado somos el único país en el que si ves a alguien que te dice es que estoy cobrando el paro pues dicen yo de puta madre qué suerte en vez de decir ah joder lo siento a ver si el día de mañana encuentras un trabajo estamos fomentando la cultura de la vagancia estamos fomentando que nuestras personas tanto hablamos de sanidad y educación la sanidad es muy mala muy mala en cuanto a las listas de espera médicos mal pagados sanitarias mal pagadas podíamos tener más hospitales con las urgencias colapsadas y hablamos de la educación de qué nos sirve la educación si una vez educamos a nuestros jóvenes se nos van a otro país a vivir fuera dímelo no es que nos gastamos no sé cuánto dinero en educación ok ahora el biólogo el paleontólogo el no sé qué el arqueólogo la cirujana todos se nos han ido fuera ¿por qué? porque en Holanda tienen trabajo en Alemania tienen trabajo porque se está creando industria y España se está quedando relegada ¿en un país de qué? de hostelería y de fiesta y de política el negocio de la política es el negocio del ciclo tú lo estarás viendo como a medida que ha ido pasando el tiempo la política está ganando fuerza en cuanto a económicamente te salía Pablo Iglesias con la coleta es que soy diferente yo veo juego de trono yo soy del pueblo y empezaba a hablar de casta y te atraía ojo coño pues no va con corbata ojo coño pues está haciéndolo bien y de repente ves que una vez se mete coge todo lo que quiere enchufa a la mujer pum 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 saca dinero público se va con un chalé el negocio de la política y estamos atentando contra los que generan recursos y dinero tenemos y vivimos en un sistema en el que tenemos personas con una cámara un ordenador un móvil y nos generan riqueza nos generan un impuesto si les va bien youtuber influencer coño yo voy a facilitar que me vengan youtuber influencer y me vengan a vivir aquí voy a ponerle estos impuestos pero como voy a querer apretarlos más si ellos no necesitan un espacio físico para esto hablamos de la agenda 2000 bueno decirte también que ah bueno nos han colado nos lo han colado esto no lo has visto en los medios de comunicación pero te lo pongo que ya ha cedido Moncloa es el de la derogación del artículo 43 bis de la ley de enjuiciamiento civil ese asunto tan técnico tiene su interés porque según Puigdemont podría suponer que no se pudiera aplicar la ley de amnistía si los jueces españoles llevaran sus asuntos ante la justicia europea retrasando así los procedimientos vale esto que ha dicho el señor es que hay un artículo que si lo invocas dice mira que se suspenda esto porque quiero que el tribunal europeo lo revise se suspendería y Puigdemont todavía seguiría ahí exiliado comiendo caviar y no podría volver para acá entonces ahora viene el antes y el después el gobierno aseguraba que ese artículo era imprescindible inevitable porque lo exigían desde Bruselas pero ahora lo elimina porque lo exigen desde Waterloo el antes y el después se incorpora en el decreto porque es un compromiso de España con la Comisión Europea eso el 28 de diciembre antes y después para que se puedan desembolsar los 10.000 millones de euros de fondos europeos si no pongo si no pongo este artículo no se puede embolsar los 10.000 millones de euros de la Unión Europea que por cierto nuestra deuda con la Unión Europea cada vez crece más y han colado una cosa en las nóminas de todos llamadas MEI que es Mecanismo de Equidad Internacional le ponen esos nombres tan extraños para decirte que es otro impuesto porque las pensiones se les están quedando cortas con todo el dineral que están gastando recuerda que nos sale 4.500 euros traducir del catalán al español a pesar de que ellos entiendan el español y pueden hablar el español pero bueno ridículo y entonces han dicho jode que nos estamos quedando cortos vamos a sacar dinero de algún lado vamos a poner esto pero bueno que me lío este señor dice que no que necesita ese artículo si o si porque es que si no no le dan el dinero no cambia nada el régimen de las cuestiones prejudiciales en nuestro país no cambiaba con esa disposición no cambia ahora cuando se produzca la enmienda los jueces españoles por supuesto pueden elevar cuestiones prejudiciales a los tribunales europeos cuando se eleva una cuestión prejudicial se suspende el procedimiento concreto ahora no pasa nada eliminando ese artículo concreto ya has visto lo que te ha dicho él ahora no pasa nada eliminando ese artículo concreto antes era no mira no se puede eliminar hay que meterlo si o si porque si no Europa Europa no nos lo da y ahora es bueno es un artículo de sin más y ese artículo que modifica básicamente es para que no se suspenda ni se paralice el procedimiento este de la amnistía básicamente o sea es que vuelvo y repito es ridículo y es asusta y en estos términos entro en un poquito en la agenda 2030 hay un vídeo en el canal hablando sobre el tema y la agenda 2030 lo que viene a hacer es como varios países todos salvo dos si no me equivoco a nivel internacional pero de los gordos reúnen y establecen una serie de objetivos 19 políticas si no me equivoco mal y una de ellas es la paz en el mundo que se evite el hambre políticas que suenan muy bien ojo uno de las personas o de los países que firma todas estas políticas es Rusia la cual está en guerra con Ucrania cosa que me da a entender que una cosa es lo que diga firme y otra cosa es lo que haga pero bueno y lo que te están vendiendo en esto y ya han empezado a salir ya los anuncios aquí en España es que tendrás menos pero serás más feliz mira tendrás menos serás más feliz es porque cada vez sube más todo incrementan el valor del aceite de la leche todo va subiendo más menos tus sueldos que te van quitando más y si analizamos cuánto pagas de impuestos pues eres prácticamente un esclavo moderno esclavo moderno y por qué te dicen tendrás no tendrás nada pero serás feliz pues mira porque el eslogan queda bonito pero no puedes acceder a una vivienda actualmente en España 3 de cada 4 jóvenes no pueden comprar una vivienda por los costes tan elevados actualmente 2 de cada 3 empresarios no pueden tener su local propio entonces ¿qué ha hecho el estado? que es bastante inteligente porque el estado es inteligente ¿vale? la cuestión es que tú estás despierto porque o despierta estás en el mundo de la tecnología del internet y plataformas independientes que no tienen nada que ver cómo YouTube te permite acceder a otros enfoques y puntos de vista pues les han llamado co-living oye no tendrás casa pero mira compartes habitación y es co-living oye no tendrás empresa pero tendrás un espacio donde compartes con varias empresas y llamarás co-working le van poniendo esos nombres bonitos pero no deja de reflejar la miseria y la decadencia de nuestro estado español que es un estado con una historia una riqueza una cultura unas personas maravillosas un estado de primer mundo donde las personas si vas por la calle esa persona se aparta una persona un estado con riqueza y riqueza no me refiero al oro la plata diamante me refiero a la calidad de sus personas una persona donde si va a abrir una puerta se queda esperándote o si se va a subir en un ascensor aguanta para que tú te subas ese es el estado que tenemos y necesitaríamos que los recursos económicos y la gestión fuera acorde a los ciudadanos españoles que se dejara de pisotear las leyes y que no se tratara a unos como estado o ciudadanos de primera y a otros como ciudadanos de segundo porque yo estoy seguro aunque seas votante del PSOE del Junts de Izquierda Unida de lo que sea que si haces una encuesta y le preguntas si todos somos iguales ante la ley o si quizás en un juicio justo él contra un político a quien se le haría más caso pues todos creo que dirían que tal y como está el país y viendo cómo lo va cómo va cómo va pues creerían que ese principio de justicia cada vez se quiebra más y yo creo que recordando que Pedro Sánchez tiene 869 asesores y tiene su libro llamado Tierra Firme hasta aquí el tema de política y nos metemos en crimen así que vamos a un buchito de agua para recuperar y vamos a darle caña pues además viene fuerte esto bueno ¿cómo van? bien les estoy dando mucho la chapa van bien es interesante ya desconectaron y se aburrieron pues ahora olvidémonos de la política que es lo que rige el mundo realmente y también interviene en la justicia y también interviene muchas veces en los casos y vamos a centrarnos en un aspecto un poquito más criminal investigatorio más de juzgado de procedimiento y yo creo que vamos a abrir esto con Daniel Sancho ¿por qué Daniel Sancho? porque mira uno está en Tailandia dos es hijo de padre español que el padre el pobre pues no nos imaginemos lo que está pasando paralelamente no nos imaginemos tampoco lo que está pasando la familia de la víctima y es un caso que está pendiente de resolver en un país como Tailandia que muchas veces se cuestiona el nivel de justicia vemos muchos casos de extranjeros que le meten droga es un país que tiene pena de muerte país que tiene pena de muerte y es un país budista maravilloso y para mí bastante seguro que ha estado como unos 20 y pico días por ahí pero que mejor no meterse con nada que tenga que ver con la ilegalidad y en este caso el tema de Pedro Sánchez da un vuelco da un vuelco porque ahora han aparecido una serie de irregularidades en la detención de Daniel Sancho y se han empezado a exhibir unos mordiscos mira recordemos que Daniel Sancho había declarado y se había declarado culpable bueno declarado culpable había confesado más bien aquí hay que tener en cuenta los pequeños matices dentro de un procedimiento la policía como dijo bueno ha confesado y tal y no se nos va a ir de las manos sino esto saldrá la noticia dos o tres veces en el periódico de España en periódicos de Sudamérica y chao no sabían lo que se les venía encima y es que se ha convertido en una noticia súper internacional y aquí lo que prácticamente quiere la fiscalía de allá porque no hay acusación particular es que Pedro Sánchez que Pedro Sánchez que tengo Pedro Sánchez yo es que Daniel Sancho bueno Pedro Sánchez Daniel Sancho pues oye el lazos está ahí que Daniel Sancho se ha condenado a pena de muerte que es lo que quiere la defensa y por qué quiere ser condenado a pena de muerte porque consideran que cometió un asesinato y después descuartizó porque la defensa de Daniel Sancho la cual ha cambiado varias veces realmente está en España pero no puede ejercer en Tailandia porque los que pueden ejercer en Tailandia son los abogados colegiados en Tailandia pero si es cierto que sirve como nexo oye pues mira pues el tailandés le envía las pruebas este da su enfoque su punto de vista pero quien lleva la defensa a efectos legales el abogado de Tailandia pero quien la lleva a los efectos reales es aquí en España luchan ¿por qué luchan? pues luchan por la legítima defensa o por homicidio involuntario y esto es por lo siguiente mira el tanto un homicidio como matar a alguien como asesinar a alguien te quita ¿qué? la vida a la persona pero ¿por qué esa diferencia de pena? porque ojo no es lo mismo cuando uno va a asesinar con ensañamiento alegocía o porque eres un sicario tienes la intención de matar ya más mala fe no puedes tener a un homicidio que también tienes intención de matar pero no con ensañamiento no con alegocía sino has quitado la vida a la persona y dentro del homicidio tenemos el imprudente ¿cuál es el imprudente? pues yo siempre pongo el mismo ejemplo porque es muy fácil de entender sales del mercadona te encuentras a uno que te quiere robar tú dices pues no no voy a dejar que me robe y le das un puñetazo se cae para atrás esa persona yo te pregunto tú lo quieres matar no verdad tú quieres llegar con tus yogures a tu casa vale bien seguimos le das el puñetazo y se cae para atrás se da en el bordillo y se muere eres un homicida ¿tu intención era quitar la vida? ¿o tu intención era lesionarle con resultado de muerte? pues por aquí es por donde van los tiros y gracias a que se han descubierto algunas irregularidades en la detención y unos mordiscos que tenía Daniel Sancho van a intentar utilizarlo como giro inesperado en el caso para acreditar esa pelea que hubo y que en todo caso la muerte se produjo como consecuencia de esa pelea siendo un homicidio imprudente involuntario y buscando así reducir que no sea pena de muerte que sea cadena perpetua u otro tipo de condena porque cumpliría parte de la pena en Tailandia y posteriormente entre embajadas o consulados se intentarían conseguir una extradición pero si fuera pena de cadena perpetua esa extradición digo yo digo yo desde mi humilde opinión que por supuesto me puedo equivocar porque yo salgo aquí ante una cámara y no significa que tenga toda la razón vale lo que digo pues me puedo equivocar puedo cometer errores porque soy una persona básicamente no soy un robot no soy inteligencia artificial pues si hubiera esa pena cadena perpetua se pasaría este hombre toda la vida en Tailandia viviendo hasta que el fin de los días porque en España no tenemos cadena perpetua y entonces Tailandia diría mira no yo no te lo envío porque sé que no va a estar en una cárcel eternamente estará hasta un tope y después lo soltará y por lo tanto eso está en contra de nuestra ley en Tailandia pero bueno están luchando hoy y estas pruebas revelan que puede haber chicha ahí como para defenderlo eso respecto al caso Daniel Sancho después vemos a Esther López vemos ese caso de esa chica que apareció varios días después de que la estaban buscando que había fallecido por un golpe del coche donde la persona investigada investigada tenía un coche donde tenía un golpe donde cuadraba con las lesiones de ella y además había estado él con ella la noche antes la noche esa de esa desaparición entonces este hombre está ahí investigado es lo único lleva dos años el caso ahora se ha reanudado o sea por unas declaraciones que hubieron de él donde solo contestó a las preguntas de la jueza y donde no contestó a las de la defensa hubieron unas contradicciones ahí y la jueza le ha puesto una medida cautelar muchos dicen pero ¿por qué no está en prisión? porque para que se vaya a prisión tiene que haber juicio y bien 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 me dirás bueno pero es que él puede ir a prisión preventiva si puede ir a prisión preventiva siendo ese el último fin porque si saliera inocente a ver quién le devuelve todos esos meses o quizás años de prisión entonces eso respecto a la prisión preventiva y ahora ¿qué es lo que ha pasado? ¿qué es lo más novedoso que pasó la semana pasada? que la jueza ha dicho que quizás pudiera ser inimputable que como estaba drogado y bebido y si cometió los hechos que no los ha confesado podría afectar a su capacidad volitiva capacidad intelectual para comprender la ilicitud del hecho es decir para entender que estaba cometiendo un delito y que entonces no sería culpable vale bebo agua y te cuento esto para que lo entiendas vale en España te permiten que si has cometido un delito pero estás mermado de tus facultades volitivas es decir drogado que no sabes lo que estás cometiendo se pueda reducir la pena y tenemos dos tipos de reducciones de pena reducción de pena completa o incompleta es lo que en derecho se llaman eximientes porque te eximen eximiente completa chao adiós no eras consciente de lo que hacía y por lo tanto no hay delito hay delito pero no eres imputable porque no eres consciente y eximiente incompleta eras más o menos consciente eso es y entonces te rebaja la pena y tú dirás ¿y por qué es esto Álvaro? porque mira nuestro código penal no tiene un fin de dar una pena como castigo no tiene el fin de castigar tiene un fin resocializador tal es así que si tú vas a prisión tiene un cartelito grande donde pone que el cumplimiento del código penitenciario el cumplimiento de las penas tiene un fin resocializador y es por esto por lo que están intentando ver si este hombre podría ser inimputable y por eso se le ha pedido al instituto de medicina legal que es el que se encarga a través de su perito forense de comprobar del médico forense mejor dicho de comprobar el estado en de de esta persona si hubiera podido ser inimputable o no si fuera inimputable se celebrará el juicio pero no se le pondrá pena si fuera una simiente completa se le rebajará la pena y esto es así a día de hoy tiene una medida cautelar cada 15 días tiene que ir y firmar no se puede ir del país le han prohibido la expedición del pasaporte y lo tiene retenido por lo tanto no se puede ir del país y si a los 15 días no fuera a firmar faltara alguno de esos días pues se le va a poner en busca y captura se le va a detener y ahí la jueza si lo podrá mandar a la prisión pero que cosa tan injusta que bebas y te drogues mates la vida quites la vida a una chica y te salga gratis por así decirlo si fuera así es una de las cosas con las que me siento bastante contradictorio con nuestro código penal porque a veces como abogado tienes que defender una opción otra no he llevado un caso de ese estilo por supuesto que no pero dices tú es que te premian por hacer las cosas mal aquí no lo sé no lo sé yo eso de la reflexión prefiero que me la pongas tú por los comentarios a ver qué opinan y el último caso es el de Jeffrey Epstein Jeffrey Epstein es famoso es un filántropo famoso que se que de hecho hasta ahí sacaron un documental si no recuerdo mal en Netflix y ha desvelado ha tirado han tirado de la manta y han salido muchísimos nombres de famosos que abusaron sexualmente de menores Jeffrey Epstein tenía varias residencias en Nueva York en Miami en Londres en Mónaco tenía incluso una isla y era como ese gran Gatsby esa persona rica pero que nadie sabía nada ni cómo había hecho su fortuna que muy conocida el típico que te va a los restaurantes de Nueva York y dice no, no hay reserva hasta dentro de seis meses ah, perdón señor Epstein pase por supuesto y esto a través de un artículo de Vanity Fair empiezan a tirar de la manta esto es muy interesante Jeffrey Epstein era conocido como esa especie de gran Gatsby todo el mundo sabía que era multimillonario pero nadie nadie sabía cómo se había ganado el dinero fíjate que era amigo de quién Donald Trump Bill Clinton el príncipe Andrés bueno es más Donald Trump que ahora se arrepentirá de esto dijo que era un buen tipo y que le gustaban las mujeres jóvenes como a él ahora se arrepiente de esa frase entonces el editor de Vanity Fair un tal Greydon le encargó a una periodista llamada Vicky Ward un reportaje sobre este que iba a ser de sociedad y todo esto y tenía que entrevistar a dos hermanas que se llaman María Yanni y de las que obtuvo varias versiones pero este reportaje de Vanity Fair de sociedad de quién era este dio un vuelco cuando de repente las hermanas empezaron a hablar de posibles abusos sexuales entonces cuando se lo dijo al reportero de Vanity y Vanity tuvo que consultar esta opinión de ella con Jeffrey Einstein por supuesto el redactor encontró una cabeza de gato cortada en su jardín y una bala en su puerta entonces cogió y dijo mira vamos a hablar de él del salseo de la sociedad pero vamos a sacar lo de las hermanas y lo de los posibles abusos sexuales entonces más adelante en 1990 Jeffrey compra una mansión en Palm Beach Florida y ahí es donde comienza todo este creó un montaje piramidal del sexo en Palm Beach había corrido la voz entre los adolescentes que por ir a su mansión y darle un masaje podían ganar unos 200 dólares solo un masaje ¿vale? pero al final no resultó que era un masaje su modus operandi era parecer desnudo una toalla blanca pedirle a las chicas que le tocaran o tocarle él a ellas y quienes no querían tenían la opción de ganar dinero atrayendo a otras menores como si fuera esto una escala piramidal o esto que si Anway que si Herbalife de este estilo oye pues tráeme chicas y yo te doy dinero ¿y qué pasa? que en el 2004 la policía empieza a seguir la pista descubrieron que había una primera víctima y a partir de ella el resto de testimonios empezó a multiplicarse exponencialmente la mayoría de las víctimas no querían denunciar por su poder económico ni social sus empleados tampoco querían decir nada y finalmente los agentes consiguieron una orden de registro pero 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 alguien había avisado a Jeffrey Einstein que existía una orden de registro y estaba todo limpio y vacío la exnovia de Jeffrey Einstein también se encargaba de reclutar y aquí empiezan testimonios de víctimas testimonios de víctimas y claro ¿qué sucede con esto? que el caso de Jeffrey Einstein empieza a escalar porque Jeffrey Einstein no solo se encargaba de tener a estas chicas para él sino se las daba a gente de la más alta sociedad y la semana pasada la jueza federal de Nueva York la semana pasada ojo que se llama Loretta Presca se ha hecho cargo del caso de la demanda que presentó en 2015 una de las víctimas llamada Virginia contra la que fue amante y socia de Epstein levantó el secreto de sumario de más de 900 páginas de documentos e hizo público más de 90 nombres de personas públicas famosas artistas y empresarios que tuvieron algún tipo de relación con el magnate más de 90 nombres ¿vale? y esto generó mucho revuelo y una infinidad de bulos de estos personajes famosos fueron mencionados en los documentos pese que algunos no estaban involucrados en delitos o vinculados a la causa y esta desclasificación ha sido importante para entender mejor las acusaciones y para reconocer también la magnitud de las conexiones de Epstein con figuras poderosas como tales así como Stephen Hawking no hay una lista completa de los nombres ¿vale? pero empieza a a recoger varios nombres y el periódico La Vanguardia y la revista People dice que la revista People ha tenido acceso a unos documentos legales que se corresponden a una declaración de esta chica en un tribunal de Florida y dicho testimonio forma parte de la demanda contra el ex profesor de derecho de Harvard ¿vale? en la declaración la joven reconoció que este pagó 15 mil dólares por tener relaciones sexuales con ojito el príncipe Andrés que lo recibió en dólares americanos y que anteriormente la mujer que tiene ahora como unos 40 años más o menos había compartido que fue obligada a tener sexo con el duque de York tres veces en los años 99 y 2002 en Nueva York imagínate Londres y una isla privada del Caribe propiedad de Einstein por el momento se desconoce si el magnate le pagó dicha cantidad por una de estas veces o por las tres o si se trata de otra ocasión que no quedó registrada Donald Trump se le menciona hasta cuatro veces y no está acusado directamente de irregularidades en los documentos porque al parecer eran amigos pero nadie vio a Donald Trump pero se le menciona cuatro veces Bill Clinton presidente de los Estados Unidos es nombrado más de 60 ocasiones en estos documentos 60 ocasiones y Eftain decía que a Bill le gustaban las jóvenes en referencia a las chicas o sea es que es increíble Michael Jackson solo es nombrado una vez cuando no se pronuncia el nombre Scott Ben declara que lo conoció en la mansión de Jeffrey Stein en Palm Beach la testigo respondió que nunca le dio un masaje y a Stephen Hawking le gustaba ver a nanos desnudos resolver ecuaciones complejas en una pizarra demasiado alta pero la declaración es falsa y la imagen que circula por redes sociales de esta frase es manipulada por la inteligencia artificial sin embargo Stephen Hawking si aparece mencionado dos veces en los documentos de manera indirecta no como cliente de la red de abusos de menores vale la primera mención en el 2015 cuando este envió a Maxwell en el que leemos en inglés en el que te leo en español mejor dicho puedes dar una recompensa a cualquiera de los amigos y familiares de Virginia que se presten y ayuden a demostrar que sus acusaciones son falsas la más fuerte bueno lo de Bill Clinton es lo más gordo después tenemos Taylor Swift Oprah Winley Papa Juan Pablo II Tom Han Jimmy Kimmel Matthew Perry Michael Arteta pero no aparecen mencionados en los documentos judiciales como clientes de la red de abusos sexuales a menores de Jeffrey Estin y la exnovia Giseline y esto esto es lo que ha pasado y lo más reciente con Jeffrey Estin por eso verás muchos memes en internet de una isla de Stephen Hawking yendo a una isla y todo esto y yo creo que hasta aquí el directo de hoy no sé si te has quedado hasta el final si te has quedado hasta el final ponmelo en los comentarios porque ya te digo yo que llevamos 56 minutazos como siempre muchas gracias por tu tiempo espero que te haya gustado nos vemos a lo largo de esta semana en los vídeos cortos que te voy subiendo y nos vemos por supuesto si Dios quiere y todo nos va bien la próxima semana con mejores vídeos y sobre todo con otro nuevo directo analizando qué es lo que ha pasado así que en palabras de mi ley viva la libertad carajo que se nos vemos en los vídeos y con mejores vídeos y con mejores vídeos muchas gracias como siempre y con mejores vídeos a la campanita conseguir un nuevo治şamiento إلى la campanita i idor y o sí y los l